¿Cómo se altera la homeostasis de la superficie ocular? de alteraciones neurosensoriales que producen muchos síntomas en los pacientes de hecho los estudios en calidad de vida nos dicen que los pacientes comparan un ojo seco moderado con patologías como tener una angina inestable o insuficiencias cardíacas relativamente avanzadas por suerte los últimos años hemos avanzado bastante en el conocimiento de esta patología sabemos mejor sus causas, cómo se desarrolla y además disponemos de tecnología que nos permite clasificar mejor en cada paciente ver de todos estos factores cuáles están influyendo más en cada uno de nuestros pacientes y esto nos permite personalizar mucho más el tratamiento antes poníamos la misma lágrima artificial a todos o íbamos en escalones bastante más estándar y ahora según lo que veamos en cada paciente podemos personalizar esa escalada en el tratamiento desde los cambios en los hábitos de vida, las formas de nutrición o algunas cosas que hacemos en el día a día la altura de la pantalla del ordenador, cómo protegernos de los elementos externos hasta utilizar los tratamientos antiinflamatorios y antibióticos de la superficie ocular más en función de las alteraciones de cada uno o cómo incorporar los nuevos tratamientos como pueden ser la luz pulsada u otras formas específicas de tratar la disfunción de glándulas de meibomio que casi siempre acompaña este ojo seco por todo esto para juntar nuestra experiencia en la patología, la tecnología y la disponibilidad de nuevos tratamientos pues hemos creado una unidad específica para dar una mejor atención a nuestros pacientes años a los los o iman ah o Gracias por ver el video